Hola Bugatti, que bonito, toma ven, toma, siéntate, muy bien, venga vete y llamándolo para que vaya Venga otro que llama al Bugatti Mi Bugatti va de encargadillo, a que si Bugatti, venga siéntate, sit, 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 muy bien, muy bien, venga vete y llamarlo Bugatti, toma ven, mira los perritos chicos, muy bien, pasito, te pones a la pipi Bugatti, corre, mi niña, corre, ven, dale, 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 mira que contenta, mira la chiquitita, que contenta Ay que lindo es, Bugatti, ven aquí, Bugatti, venga vamos Bugatti Mira con los niños también, que el pobre Qué buenazo eh Bugatti, toma, toma Mira, mira, mira Ay que bien ¿Cómo se llama? Este, este hernano Ahora se la he compido Un poco raro, ¿no? Hermano Como enano, pero en vez de enano, hermana O como hermano Boogie I love you I love you Oh